Hola que tal amigos, saludos pintorescos desde tierras paraguayas, así es, como lo escucharon bien, todavía me encuentro acá en Paraguay esperando volver a mi México lindo y querido, pero mientras tanto seguimos produciendo, seguimos pintando y en esta ocasión amigos míos hicimos esta obra que vemos a mis espaldas, así es que bueno, los invito a que se queden a ver de principio a fin lo que fue la pinta de esta obra, ya saben, no se olviden suscribirse a mi canal, dejarme su comentario y compartir. El título de esta obra es Justicia Social, las medidas son 80 centímetros por 60 centímetros de alto, la técnica utilizada es acrílico sobre tela, en esta obra hablo de la justicia social, me refiero a la necesidad de conseguir un reparto equitativo de los bienes sociales, en la cual la obra plasma lo que para mí simbolizan los derechos humanos, representados con las gamas de colores que integran la composición, y las clases sociales personificadas por los rostros centrales donde comparten una misma mirada, tanto ricos expresados por el dorado y los pobres caracterizados por el blanco ostión. Los rostros se mimetizan haciendo alusión a la igualdad de derechos sin distinción, de razas, es por eso que el ojo de un rostro integra el rostro del perfil del otro, personaje que a su vez genera un efecto visual donde se crea un tercer rostro, que al final invitan al espectador a descubrir la cantidad de personajes que se plasmaron, Los puños en colores cálidos representan las luchas sociales que buscan justicia social, y que a la fecha siguen vigentes como la igualdad social y la protección de las mujeres contra toda forma de discriminación, violencia contra las comunidades y algunas que han quedado instaladas en mi subconsciente, la lucha social por la justicia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y cómo olvidar la injusticia social durante Tlatelolco, las madres de la plaza de mayo en Argentina, la injusticia del Paraguay durante la declarada Stroessner, los casterolazos y los jóvenes combatientes en Chile, por mencionar algunos acontecimientos en torno a la justicia social que me interesa plasmar en esta obra. Y precisamente, tomo como referencia la experiencia vivida, el día del joven combatiente en Chile. Pero entonces, esta obra la inicié en el año del 2016, y me traje a terminar los últimos detalles, ya que en esta fecha participaría en tres encuentros internacionales en dicho país, lugar donde me encuentro con toda la gráfica urbana de la Brigada Ramona Parra y veo de cerca el moral presencia de América Latina de mi compatriota José González Camarena. Es por eso que retrato estos rostros policromáticos, representando la multiculturalidad, la igualdad y la justicia social como principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, que para mí es importante resaltar con esas formas circulares que integran los rostros como símbolo del núcleo de la misión global, que para mí consiste en promover el desarrollo y la dignidad humana. Por su atención, muchas gracias. Y si te gustó este video no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir.